que Dios les conceda a estos nuevos esposos que el eterno Padre los conserve unidos en el amor para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar, decimos amén que tengan en los hijos una bendición en los amigos un consuelo y en el trato con todos una paz verdadera, decimos amén que sean testigos del amor de Dios en el mundo para que los pobres y afligidos habiendo encontrado en ellos ayuda y consuelo les reciban algún día con gratitud en la casa eterna del Padre, decimos amén y la bendición de Dios que es todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes familia y ahí permanezca para siempre Amén En la alegría del Señor nos podemos ir en paz Un fuerte aplauso a los festejados del día de hoy Cantamos Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene vida, el amor no busca el mal Si yo no tengo amor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Yo nada soy Señor Yo nada soy Señor No tengo amor No tengo amor ¡Gracias! 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 Que Dios no se midió esta vez Contigo exagero, eres más que bonita Daría lo que fuera por amanecer A tu lado y besar esa linda sonrisa No sé lo que me hiciste pero me fascinas Me gustas demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día A donde sea que voy te siento aquí a mi lado Bastó por recorrer las curvas de tus labios Y arder con la pasión más de cuarenta grados Para que te volvieras más que indispensable Porque te necesito más que al mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos Después de estar contigo ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos almas gemelas Y me dices que sí sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro A mi novia para que se venga a bailar Este temita romantiquito, por supuesto Seguro que sí, compañero Para seguir avanzando Para ir con unos temitos bonitos Por ahí invitamos a los novios Al centro de la pista, compañero Este tema especialmente para ellos El tema de mi novia, mi compañero Suéltela aquí, ya camina Sale ¡Gracias! 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 Como quisiera detener el tiempo Cuando ella está junto a mí Como quisiera tenerla a mi lado Y así La vida entera viví Y es por eso que yo quiero decirle A mi novia Que cada día que pasa la quiero mucho más Es por eso que yo quiero pedirle A mi novia Que nunca de mí se vaya a separar Música Si me encuentro lejos Mucho lo extraño Y el tiempo No parece seguir Sabe que la quiero Y que me enloquece Mi novia Me hace muy feliz Es por eso que yo quiero decirle A mi novia Que cada día que pasa la quiero mucho más Es por eso que yo quiero pedirle A mi novia Que nunca de mí se vaya a separar Como quisiera Como quisiera detener el tiempo Cuando ella está junto a mí Como quisiera tenerla a mi lado Y así La vida entera viví ¡A mi novia! 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 Gracias.